Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley Dobin Rosenthal, de nuevo para servirles. Hoy traigo el tema del rezo. ¿Por qué tenemos que rezar? Es probable que en algún momento se hayan escuchado muchísimas explicaciones de esta misma pregunta. Como por ejemplo, rezamos porque necesitamos comer, trabajar, estar sanos, contentos. Rezamos para conseguir algo que deseamos, un esposo, una novia, un hijo sano, una casa, un coche, no sé. Hay gente que reza para tantas cosas. Hay gente que reza hasta para poder encontrar un lugar en el estacionamiento porque yo también lo hago. O sea, a veces llegamos a un lugar y no encontramos dónde estacionarnos, sobre todo en la Ciudad de México. O el vestido perfecto para alguna ocasión. Rezamos por algo que necesitamos sentir, que no estamos solos, que hay alguien que ve por nosotros. Sin importar qué tan buenos o malos son nuestros sentimientos a veces, ¿no? O a lo mejor ni siquiera qué tan buenos o tan malos nos sentimos, ¿no? O sea, a veces nos sentimos muy bien y pedimos, y a veces nos sentimos mal y pedimos todavía mucho más, ¿no? Se reza para sentir consuelo, apoyo, suerte, comprensión, ayuda, salud, seguridad, alivio. Rezamos para reconocer nuestra dependencia en alguien mayor, nuestro aprecio y gratitud. Los rezos nos ayudan a reconocer de dónde provienen todas las cosas. O sea, que hay alguien que nos provee. Que a veces tenemos alegrías, tristezas, los logros que tenemos. Rezamos porque es la mejor manera de pedir lo que ninguna otra persona nos puede dar. O sea, es una manera de conectarnos y nadie nos puede dar algo. Entonces, rezamos, rezamos, ¿no? Rezamos porque creemos en Dios, creemos en Hashem. Los rezos o plegarias transforman las cosas de la vida, de la vida mundana y ordinaria de la vida. O sea, todas las cosas así, en aspectos como un toque espiritual, le damos así un apego a lo espiritual, ¿no? Son los rezos sinceros que nos conectan a una dimensión más allá, más profunda, una conexión más alta. Nos dan la oportunidad de sentir luz. Nos dan la oportunidad de sentir calma, consuelo. Aún cuando lo que se pide no tenga respuesta y ni solución. ¿Por qué? Porque es una manera de conectarnos. Para las personas que no creen en nada, es posible que los rezos no componen nada en su vida y ni siquiera sanan y no proporcionan lo que ellos piden. ¿Por qué? No creen. Entonces, creen que no se vale pedir y no tienen ni a quién pedirle, ¿no? Quizás las plegarias lo único que logren es abrir un diálogo privado para acercarse y construir una relación a nivel personal entre la persona y Dios. Muchas veces eso es lo único que se necesita para poder sobrellevar los momentos difíciles de la vida. A veces necesitamos quien nos escuche, ¿verdad? Alguien que nos escuche. Pero a veces no nos sentimos con la confianza de acercarnos a alguien y hablar. Y el rezo aquí es una manera de acercarnos con Dios. Al rezar, uno tiene la posibilidad de vaciar los pensamientos y las angustias. Así como todo tipo de mortificación, todo tipo para quedar en un estado puro, para así poder recibir una caricia espiritual con un toque divino, para sentir la presencia de Dios aquí y en el ahora. Está escrito en el Salmo 12, en el Salmo 12, en el Salmo 121, dice, hay una poderosa frase que dice, Meaim Yavó Esri, Meaim Yavó Esri, Meaim Yavó Esri, Meaim Yavó Esri, dice, Levanto mis ojos a las alturas, a los cielos, ¿de dónde proviene mi salvación? Frase poderosa que describe una confianza incondicional y la humanidad que se tiene, la humildad que se tiene cuando se reconoce que la ayuda proviene de la providencia divina, del cielo. Meaim Yavó Esri, dice, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Levanto mis ojos. Ay, la esencia del judaísmo consiste en tener acciones orientadas al servir y mejorar el mundo para ser Tikkun Olam. Cada persona es creada con una misión específica, un objetivo que tiene que cumplir, un lugar donde tiene que llegar, algo que tiene que construir, crear y mejorar. Tenemos que arreglar cada pedacito de mundo que venimos a hacer, cada pedacito que donde yo vivo, tenemos que hacerlo mejor. Cada persona tiene un propósito y tiene la responsabilidad de desempeñar eso, de cada pedacito que le tocó vivir, hacerlo mejor. Los rezos ayudan a dar forma a las acciones, a encontrar el valor de la vida, el propósito de nuestra existencia, enfoca todas las actividades diarias dándole sentido. Así que cuando uno reza, no importa si lo primero que sale son quejas y peticiones o dolor, esas también son válidas. Esas también son una forma de comunicación. Siempre se tiene que iniciar un diálogo en algún lugar, de alguna forma. Si por ahora lo único que sale de tu corazón son pedidos y quejas, no importa, no los pares, déjalos fluir. Pronto vas a encontrar que tienes mucho más de qué pensabas, muchísimo más. Después del enojo, surge la tristeza y solo cuando ésta puede aflorar. Se abre la puerta del entendimiento, de la compasión y ahí es donde está la relación entre tú y Dios, que se nutre y se va fortaleciendo. No te preocupes, no pasa nada, porque lo que pidas, pide, no importa, pide lo que tú necesitas. Y porque todas las personas que conoces, por todas las personas que conoces y los que desconoces también, puedes pedir por todo. El pedir reconoce que hay un poder superior que tiene el mundo total y solamente él puede conseguir ayuda y consolar a la persona que pide y que reza. El rezar permite que Dios entre en tu vida. Permites eso, abres las puertas de ti hacia Dios, o sea, de ti para que Hashem entre en tu vida. Solo Hashem habita donde lo dejan vivir, donde le abren las puertas, donde se abren las puertas del corazón. Está escrito en Devarim 4, versículo 29, creo, dice, Si buscas a Hashem, lo vas a encontrar a él, siempre y cuando tú lo busques con todo el corazón y con toda tu alma. Así es, si tú lo buscas, lo vas a encontrar. ¿Cómo se debe de rezar? Es una pregunta que todo mundo hace. Hay libros que se llaman Sidurim, donde son libros de rezo, que son guías para la persona que no sabe rezar o no tiene idea. Son guías que ya se hicieron para que la gente pueda expresarse. Y son, llevan un orden especial. Se engrandece a Kadosh Baruj Hu, a nuestro Todopoderoso, se alaba, se engrandece. Y poco a poco vas pidiendo después y se va abriendo el corazón. Pero, ¿cómo se debe de rezar? Uno debe de rezar como un pobre en las puertas pidiendo limosna, con ruegos suaves. Así está escrito en el Shul Hanaruj. Este concepto es parte de Derech Tahanunim. Cuando se reza, uno debe de expresar su fe y ser humilde, reconociendo que está pidiendo que se le concedan todos los favores, aun cuando él no sea merecedor de eso. No importa. Alaba mi alma. Alaba tu alma. Así está escrito, que no importa, cualquiera puede pedir, ¿qué? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras puedes pedir. No, no hay un límite. ¿Qué debes de pedir? ¿Qué debes de pedir? Está escrito en Malajim 35. ¿Qué? Pídeme lo que quieras. Lo que quieras te daré. El rey Shlomo pudo haber pedido longevidad, riqueza, poder. Eso está escrito en Malajim 3.11. Que digió, que dice, pídeme lo que quieras. Dice en Malajim 3.5 y 3.11. Más eligió un corazón inteligente e incomprensivo. Sin embargo, este episodio tuvo otro resultado muy grande. ¿Qué fue? El resultado sorprendente. La respuesta de Hashem incluyó lo siguiente. Y también aquello que no pediste, yo te concibo riqueza y poder. Y cuando se responden los rezos, ¿cuándo se responden los rezos? En cuanto a mí y que mi plegaria a ti, el Creador, sea en un tiempo oportuno. O sea, en el tiempo que sea correcto, en el tiempo oportuno, serán respondidas tus plegarias. No hay ningún rezo que se desperdicie. No hay ningún rezo que no llegue al cielo. Muchas veces Él no responde a una determinada plegaria. Es también responder. ¿Por qué? Porque a veces no nos corresponde. A lo mejor no es bueno para nosotros. Debemos de saber pedir. ¿Cómo pedimos? A veces pedimos y nos encaprichamos como los niños chiquitos. Quiero, 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 quiero. Y a lo mejor no es bueno para nosotros. A veces los papás dicen, ya, está bien, deja de molestar, pum, te lo doy. Pero resulta que no era correcto para nosotros. Entonces debemos de tener cuidado. ¿Cómo pedimos? Hay que pedir y saber pedir. Y decir, Akadosh Baruj Hu, te pido tal cosa para mi bien. Si es bueno para mí, mándamelo. Si no es bueno para mí o para todos los que me rodean, no lo quiero. No lo quiero. Mándamelo únicamente si es para mi bien. Únicamente. Únicamente. No hay ningún rezo que se desperdice, como dijimos. Todos, todos son respondidos. Es también, aunque no te responde, también te responde. Porque, como dijimos, no era para ti, no era para tu bien. Hay algunas plegarias que son respondidas el mismo día. Hay algunas plegarias que son respondidas 40 días más tarde. Otras son respondidas 3 días después. Mientras otras son respondidas años después. Generaciones después, porque no te correspondía a ti, pero sí le correspondía a lo mejor a tus nietos, a tus hijos. Cada petición es respondida en el momento adecuado cuando debe ser lo correcto. Rabi Shia Rabat dijo, esperanza en Dios. Fortalece y Él te dará coraje. Y ten esperanza en el Eterno. Como está escrito en Salmos 27, 14. Lo que significa que uno debe continuar pidiéndole a Kadosh Baruj Hu una y otra vez. Una y otra vez. No te canses de pedir nunca. Llegando el momento oportuno, sus pedidos serán respondidos. Tus pedidos serán concebidos. Recuerda que las lágrimas abren el cielo, aun cuando todas las puertas hayan sido cerradas. Hay que rezar y pedir con el corazón sincero y con fe. Todos los portales han sido cerrados, salvo el portal de las lágrimas. Cuando uno llora con sentimiento y las lágrimas caen, hay que tener cuidado con esos rezos. Guau, el poder que tienen. Porque está escrito, todos los portales han sido cerrados, salvo el portal de las lágrimas. Y cuando se sabe qué decir y cómo rezar, habla únicamente con Dios. Así como si estuvieras hablando con un amigo, con tu mejor amigo. Cuéntale a Él todo, 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 todo. Akadosh Baruj Hu es el Todopoderoso. Todo lo que tú sientas, con todo tu corazón. Todo lo que tu corazón siente, transmítelo. Y si en ocasiones solo puedes decir, ayuda, ayúdame Akadosh Baruj Hu, necesito tu ayuda. No importa, Él te va a escuchar. Eso también sigue siendo una plegaria. Eso también sigue siendo una tefilá. Repítelo una y otra vez hasta que Dios abra tus labios y las palabras comiencen a fluir de tu corazón. Vas a ver que Akadosh Baruj Hu va a abrir tu corazón y vas a sentir esa conexión tan íntima y profunda como si fuera tu padre. Como si fuera más que eso todavía. Porque Akadosh Baruj Hu es el primer amor. Porque Él es el que te insufló esa chispa, esa vida. El que te da esa vida eterna en tu ser. Que en tu sangre fluye esa chispa. Tienes esa conexión directa con Akadosh Baruj Hu. Tú tienes la fuerza para acercarte. Tú tienes esa fuerza para hacer esa conexión. Y de dónde viene de nuestra palabra. Eso es lo único que nos diferencia del animal irracional. La palabra. La palabra es la que nos une eternamente con Akadosh Baruj Hu. El alma. El alma y la palabra. Ese viento de vida que nos da la voz. Podemos pedirle Akadosh Baruj Hu todo, 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 todo lo que queramos. Absolutamente todo. Amigos, yo les pido a todos que tengamos esa fortaleza, esa entrega, ese amor. Y que podamos regar, verter todos nuestros deseos para bien. Y que pronto encontremos esa paz interior. Y nos elevemos siempre y nos entreguemos siempre con amor, con pasión hacia nuestro Creador. Que lleguemos y podamos decir, aquí estoy Akadosh Baruj Hu. Que podamos servirlo con amor. Que podamos, de la misma manera que un padre abraza a su hijo, nosotros podamos llegar a su regazo y decir, Akadosh Baruj Hu, aquí estoy. Soy tu hija. Soy tu hijo. Ayúdame. Ayúdame. No temas. No temas. Akadosh Baruj Hu. Es nuestro padre. Akadosh Baruj Hu. Es misericordioso. Akadosh Baruj Hu. No quiere mal para ti. Akadosh Baruj Hu. Solo quiere tu bien. No castiga. Así nada más. Tenemos que saber que todo, absolutamente todo, viene para bien. Y todo es para bien. Su amiga Shirley Dobin Rosenthal. Como siempre, aquí los quiero. Nos vemos la próxima. Comparte.